Comerciantes del mercado oriental se organizan para evitar saqueos ante el rumor de que grupos delincuenciales intentaran ingresar a robar a ese populoso centro de compras. Jairo Castillo nos informa. El enojo se apoderó en los comerciantes del mercado oriental ante la información de que un grupo de personas ingresaron por el sector del novillo para saquear los tramos. Ante esta amenaza los vendedores decidieron armarse con machetes, tubos, piedras para defender sus patrimonios. Por eso todo el mercado se está levantando ahorita. No queremos ladronadas ni saqueos, nada. Por eso todo el mercado y todos nosotros los jóvenes estamos en defensa del mercado. Estamos preocupados nosotros los comerciantes porque este ha sido el sudor de todos los años que hemos sacrificado. Aquí no vamos a permitir que esos vagos juventud sandinistas vengan a estar jodiendo aquí. Aquí manda el mercado y aquí estamos apoyándonos unos con los otros. Aquí no vamos a permitir saqueo nunca como se tiene en los palis. Aquí todo el pueblo está unido. Bueno, a veces parte de lo que se ve aquí, amigos televidentes, en el sector del novillo del mercado oriental donde los comerciantes están armados para proteger su negocio. Proteger su negocio. Los comerciantes denunciaron que las ventas han bajado en los últimos días por la poca presencia de compradores. Esto los afecta de gran manera por sus deudas en los bancos. No han vendido casi nada. No hay nada, tenemos que defender nuestros derechos porque si se meten los bancos le vamos a volar ver y qué vamos a hacer. Aunque seamos los mismos. La mayoría estamos enjaranados. ¿Qué pasa? Que vamos a caer presos por las microfinancieras porque ya hay de dónde vamos a pagar si no vendemos. Esta no es la primera vez que intenta saquear este importante centro de compras. Por tal motivo los comerciantes estarán reguardando sus negocios. Agentes antidisturbios se hicieron presente en el sector del gancho de caminos para garantizar el orden. Con imágenes de Larry Orozco y Ángel Ruiz en Acción 10, Jairo Castillo.